Pues la medicina alternativa ha dividido opiniones en todo el mundo, principalmente por sus prácticas no convencionales. Sin embargo, muchas personas la utilizan como complemento de tratamientos médicos. Brenda Salas nos explica más de este tema. Un cuerpo sano es el resultado de estar emocionalmente estable y energéticamente en equilibrio. Este es el principio fundamental de las terapias alternativas. Hay pocos estudios, incluso dentro de nuestra propia biomedicina, donde los aspectos psicológicos son los menos tratados y donde las otras medicinas ofrecen tratamientos sumamente personalizados. Y entonces a eso incluso se le ha llamado tratamientos holísticos. La acupuntura, quiropráctica, yoga, la hipnosis, la aromaterapia, los masajes y remedios naturales a base de hierbas son solo algunos de los tratamientos alternativos a los que las personas recurren en busca de sanación a sus padecimientos. ¿Por qué existe la acupuntura desde hace miles de años en China? ¿Por qué? Si no sirviera, yo hubiera desaparecido. A pesar de que la mayoría de los tratamientos alternativos se basan en la aplicación experimental, técnicas de relajación y tradiciones y creencias ancestrales, hay terapias complementarias que tienen un argumento científico. Son conocidas como terapias bioenergéticas y consideran que cuando la energía de una persona no está equilibrada, puede causar enfermedades físicas, mentales y emocionales. En estas terapias se utiliza un software que registra las vibraciones energéticas del paciente para identificar los altibajos de energía. Cuando yo conecto al equipo, a mi paciente, el equipo hace un escaneo, un escaneo y me da esa información de las vibraciones energéticas de sus emociones, de sus sistemas, de sus órganos. El equipo cuando hace ese escaneo nos da un plan de trabajo, cómo debemos trabajar a nuestro paciente con esas mediciones que él hace energéticamente, nos dice dónde están esos bloqueos energéticos, Para iniciar la terapia, se toman datos como nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, que servirán para localizar la huella digital del alma, que se refiere a la energía que generamos desde el nacimiento y es única e irrepetible para cada persona. En estos momentos, el software que se llama Esquío está realizando un escáner de mi organismo para detectar algunos bloqueos energéticos que pudiera presentar y de ahí determinar el tratamiento que debería tomar. Pues después de aproximadamente 30 minutos finaliza esta terapia. Físicamente no se siente nada, pero ya se hizo un análisis de lo que pudiera estar dentro de mí, afectándome. Las terapias bioenergéticas pueden tomarse a distancia. A través del campo electromagnético, el software localiza en cualquier punto del universo la huella digital del alma y emite ondas electromagnéticas que ayudan a estabilizar los niveles energéticos para llevar al cuerpo a un estado de bienestar general. Yo me podría pasar aquí un día completo de terapia porque sí empieza uno a tener mucho más equilibrio, un mejor manejo de las emociones. Las terapias alternativas nunca sustituyen a un tratamiento médico, sino que lo complementan. Y aunque pueden ser efectivos en padecimientos, principalmente emocionales, en otros casos pueden ser contraindicados y de riesgo para los pacientes, por lo que antes de tomarlas debe considerarse consultarlo con un médico. Para Imagen, Brenda Salas. Bueno, existen muchísimas de China, Alemania, la India, pero algunas de las técnicas más populares y de las más conocidas en todo el mundo son la medicina tradicional china, la que está basada en las plantas, la aplicación de ventosas, acupuntura, hipnosis y bueno, ahí dejamos todas las opciones para ver cuál escoge usted.